Y lo repito, para que les arda a los rojos, la Unirima sí le sobra la plata. En las consultorías hemos roto esos contratos, vamos rompiendo todo, la mermelada también es parte de la corrupción. Y eso les arde, que les arda, pues le va a arder más todavía, porque tenemos generación de recursos propios que ya anunciaremos en su momento. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, indicó la necesidad urgente de reforzar la seguridad en la capital. Una ciudad cada vez más vulnerable frente a la delincuencia tanto local como extranjera, entre las medidas anunciadas, destacó la instalación de 100.000 cámaras de vigilancia a lo largo de Lima, lo que permitiría monitorear en tiempo real los actos delictivos y dar una respuesta inmediata. El alcalde señaló que inicialmente se planificó la instalación de 10.000 cámaras, pero ante la falta de recursos humanos de la policía y el serenazgo, se está recurriendo a la tecnología como solución. Son muchos ejes realmente, pero no vamos a parar, lo que dice Renzo, 100.000 cámaras. Una ciudad como Lima, tan vulnerable con la delincuencia local y extranjera, necesita 100.000 cámaras. Estamos avanzando, llegamos a 10.000, pero digo, ya el policía me dice, no tenemos capacidad para más motos, estamos saturados. Igual serenazgo me dice, estamos saturados. Bueno, pues, ese presupuesto que son 500 millones de soles, que no es poco, que vaya pues a tecnología, que vaya a drones para todo Lima, con un sistema interconectado de seguridad con tecnología que conocemos perfectamente. Todos los alcaldes han sido capacitados en sus áreas respectivas, pero tenemos que tener tecnología que le dé el dato al sereno, que le dé el dato al policía para saber dónde está el hecho delictivo, en el acto, en tiempo real, la aplicación también de Lima Segura, también bajársela y que funcione. Pero ¿cómo va a funcionar cuando tengamos las cámaras inundando toda la ciudad? En su lucha contra la corrupción, López Aliaga fue enfático al mencionar que se han tomado medidas drásticas para erradicar prácticas corruptas en diversos ámbitos del gobierno municipal. Además reiteró su compromiso con el programa Hambre Cero y la mejora de la infraestructura en zonas vulnerables. Con estos anuncios, el alcalde reafirma su determinación de llevar a cabo una gestión centrada en la tecnología y la transparencia, con el objetivo de devolver la seguridad y confianza a los limeños. Ahora, la Muni Lima, sí, lo repito, para que le salga a los rojos, la Muni Lima, sí, le sobra la plata. Le sobra la plata y estamos yendo a los ejes de campaña. Hambre Cero. Yo les aseguro que tenemos cubiertos todas las situaciones comunes de manera permanente y con buena calidad de comida. Corrupción Cero. Bueno, hemos largado a Odebrecht de acá, en una parte, nos falta todavía la parte sur, pero estamos entrando a Lima Este, como bien lo dice su alcalde. Lima Este, haciendo, y agradezco al Consejo Metropolitano, unánimemente, por emergencia, por daño contra la vida, contra la salud, contra los derechos básicos del ser humano, hemos aprobado unánimemente, ahí están todas las bancadas, yo agradezco eso, que se haga, con plata municipal, no con plata de estos delincuentes, con plata municipal, un piso tres para pasar a Carapongo, de La Pralé a Carapongo, y luego continuar hasta Ñaña, cuatro kilómetros que son asfaltados por la misma Municipalidad de Lima. Y vamos avanzando, vamos avanzando porque esta presencia de la corrupción, no solamente en los peajes, la corrupción está metida también hasta en los contratos de basura, está metida, estaba, porque ya hemos roto estos contratos, estaba metida en los contratos de alquileres, hemos roto esos contratos, en las consultorías hemos roto esos contratos, vamos rompiendo todo, la mermelada también es parte de la corrupción. Entonces, digamos, estamos en una, por eso nos sobra la plata, son casi mil millones de soles por año de superávit, cuando nos entregaron una muni con menos 400 millones de cajas. Y eso les arde, que les arda, pues les va a arder más todavía, pues tenemos generación de recursos propios que ya anunciaremos en su momento.